Es lo que le llaman neuroventas. Claro, la forma de aplicación es diferente, pero es lo mismo. En neuroventas esto es grueso. O sea, llega alguien visual y pa, 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 lo agarras en visual. Llega a sensorial, pa, 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 en sensorial. Auditivo, ta, 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 en auditivo. Y cierras en su canal débil. Eso no te lo enseñan. Ni se lo voy a enseñar, pues te malán. Me cansé de rogarle, de decirle, no quiso escuchar, y al otro lado. Chéquense quién le sonó hasta la voz, ¿no? El que le sonó hasta la voz, que por ahí hay dos, maneja muy fuerte el auditivo. Te acuerdas de la voz, te acuerdas de los sonetos. La gente que le encanta la música es auditiva. Los chamacos están por qué no auditivos, porque lo sensorial duele. Porque ver los problemas en casa duele. Entonces se están volviendo muy auditivos. Se conecta mucho a la música para desconectar los otros dos engramas. Las otras dos modalidades. Grave error, mal estrategia. Y ya dijimos que hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Izquierdo lógico, derecho analógico. ¿Quieres coordinar los dos hemisferios? Haz mucha gimnasia cerebral, 15, 20 minutos diarios. ¡Gracias! ¡Gracias!